No sé si recuerdas aquel hombre en la esquina Que cada vez que pasabas te decía buenos días Tal vez tú recuerdes aquel hombre que en tu casa Al pie de tu ventana te dejó unas rosas blancas Aquel hombre que chocaba cuando tú salías Para llamar tu atención a ver si le sonreías Ese hombre soy yo, aquel que te esperaba sentado al que tú llegaras Ese loco enamorado que un día te dijo te amo Aquel que le dijiste que se fuera mucho al diablo Ese hombre soy yo, aquel que por las noches se sentaba en tu ventana Aquel que no se iba hasta que la luz apagaras El mismo que es un bando te decía cuánto te amaba Espero que comprendas lo que yo sufrí por ti Ahora que estás sufriendo lo mismo tú por mí Por ahí me han comentado que te han visto llorando Que mencionas mi nombre y abrazas mi retrato Ese hombre soy yo, aquel que te esperaba sentado al que tú llegaras Ese loco enamorado que un día te dijo te amo Aquel que le dijiste que se fuera mucho al diablo Ese hombre soy yo, aquel que por las noches se sentaba en tu ventana Aquel que no se iba hasta que la luz apagaras El mismo que es un bando te decía cuánto te amaba Espero que comprendas lo que yo sufrí por ti Ahora que estás sufriendo lo mismo tú por mí Por ahí me han comentado que te han visto llorando Que estás arrepentida de haberme mandado al diablo Este hombre soy yo Este hombre soy yo Este hombre soy yo Este hombre soy yo